La oriente Omicron sigue imparable en el mundo. Esta semana se registró una cifra inédita de contagios, más de un millón de casos en solo 24 horas. La duda es qué pasará en Chile. Vamos a estar analizando este contexto sanitario. Vamos a conversar con Tomás Pérez Acle para informar sobre este tema. Tomás, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación. A ver, con tu experiencia y con lo que ha sido también nuestras conversaciones sobre las distintas variantes, sobre el inicio, hace ya más de dos años de esta pandemia de COVID-19 en el país, ¿cómo has visto la irrupción de Omicron? Y también en un escenario que es más positivo, digamos, que con otras variantes, porque hay una vacunación relevante aquí. Claro, mira, yo creo que es importante partir justamente por lo último que señalas, que tiene que ver con el exitosísimo proceso de vacunación del país. Recordemos algunas cifras que nos pueden poner en contexto. Hoy día tenemos más del 92% de la población, ya hace rato dejamos de hablar de la población objetivo, del total de la población con el esquema completo de vacunación, y cerca de un 60% de la población que además tiene la dosis de esfuerzo. Si nosotros tomamos estos números y a partir de ello entonces calculamos un elemento que nosotros denominamos el factor de protección poblacional, nosotros decimos que más o menos el 78% de la población hoy día tiene una protección activa producida principalmente por la vacunación contra este virus que llamamos SARS-CoV-2, y por lo tanto hay una baja probabilidad de que estas personas que tienen particularmente su dosis de refuerzo desarrollen la enfermedad grave, y que ese es fundamentalmente el objetivo de las vacunas en este minuto. Hace rato que ya dejamos de hablar, porque lo entendimos así, de que las vacunas nos van a proteger no solamente de la enfermedad grave, sino también de la infección. Entonces el foco tiene que estar puesto en evitar la enfermedad grave. Ahora, con este altísimo nivel de vacunación tenemos que entender lo que acabamos de pasar por Delta, y una vez que entendamos lo de Delta, podemos plantearnos para ver qué es lo que nos puede pasar por Omicron. Delta, que es la variante de altísima infección que hoy día se suma a la dispersión comunitaria de Omicron en Europa y en Estados Unidos, lo cual tiene básicamente la gran mayoría de los servicios sanitarios colapsados, provocó una infección bastante alta en Chile, pero de ninguna manera ni siquiera alcanzó a la mitad del número de nuevos infectados diarios que tuvimos con Gamma, que es esta variante que viene de Brasil, y que alrededor de junio provocó más o menos entre 10.500, casi 11.000 nuevos casos diarios. Delta provocó del orden de 3.500 nuevos infectados, y lo más importante, más allá del número de nuevos infectados que hizo fue el 11 de noviembre, estos 3.500 infectados produjeron un impacto bajo, es cierto que aunque fallezca una persona es muy lamentable, pero produjeron un impacto bajo a nivel del sistema sanitario. Entonces, dado que tuvimos un impacto bajo por Delta, a pesar de que en el resto del país Delta está realmente un desastre, sobre todo que ahora se suma a la infección concomitante al mismo tiempo desde el punto de vista poblacional con Omicron. Entonces nosotros esperaríamos que inevitablemente vamos a tener un aumento en los casos, ya lo estamos viendo, este aumento debería producir un pic probablemente entre la segunda quincena de enero o incluso la segunda quincena de febrero, pero hay que entender que también somos un país que nos gusta mucho, las vacaciones disfrutamos nuestras vacaciones, y por lo tanto podría ser que este pic del punto de vista del registro incluso podría llegar hasta los primeros días de marzo. Sin embargo, esperamos y confiamos en el proceso y en el éxito de la vacunación, de tal manera de que este impacto, que seguramente va a ser mayor que Delta del punto de vista del infectado, no se vea reflejado en un aumento muy importante del punto de vista de los casos en el sistema hospitalario. Claro, porque en el contexto que tú señalas, y haciendo ya la experiencia y la historia que tenemos, si hacemos la comparación de periodo estival este con el anterior, digamos, recién ya en febrero comenzaba la vacunación, con los adultos mayores, con el personal de salud. Ahora ya con los porcentajes que tú decías, ni siquiera se habla de población objetivo, es el 93% de la población, y de hecho ha ido abarcando a distintas edades, de niños entre 3 a 6 años ha sido la última innovación en ese sentido. O sea, desde el punto de vista de la vacuna estamos en una situación totalmente distinta. El tema es que igualmente preocupa lo que puede ser el punto de vacaciones, con mayores libertades, comparación a otras situaciones, porque igual te va a contagiar. El tema es que la vacuna no te evita el contagio, lo que evita es la sintomatología grave. Así es, así es. Eso es tenerlo claro, eso, digamos. Por cierto, por cierto, déjame reforzar lo último que tú dices. Si no es cierto, siempre pensamos que las vacunas también iban a ser capaces de evitar la infección, porque de esa manera se desarrollan. Una vez que se hacen los estudios poblacionales, nos damos cuenta de que el impacto que tienen sobre la infección es menor. Es cierto que ayudan a bajar la infección, sobre todo a nivel poblacional, y esto es muy importante, y ya voy a explicar por qué. Pero el impacto mayor que tenemos hoy día de las vacunas tiene que ver con evitar el desarrollo de la enfermedad grave. Volvamos al por qué es tan relevante vacunarnos, pese a que eventualmente también podríamos infectarnos. Hoy día hay más o menos un millón cuatrocientas mil personas, esperemos que haya bajado este número, que están rezagadas en su proceso de vacunación. Por lo tanto, este número que nosotros proyectamos, que no hemos infectado, que seguramente va a ser mayor que Delta, pero que de ninguna manera debería llegar a los números de gama que vimos ahí por junio, podría ser muchísimo alto dependiendo de este número, de este casi millón cuatrocientas mil personas que hoy día no están vacunadas. Y por lo tanto, por eso es tan importante llamar al proceso de vacunación. Y por último, si no es por ello, que yo siempre lo he dicho, vacunarse es un acto de amor, un acto de amor propio, pero principalmente hacia los demás quienes hoy día no se pueden vacunar. Sentémonos en los niños. Tú mencionaste, Nicolás, que en Chile incluso ya estamos vacunando a niños menores de cinco o seis años, que es un caso de éxito a nivel mundial, sobre todo cuando lo comparamos con lo que está pasando en Inglaterra. En Inglaterra estamos viendo un aumento muy significativo de las hospitalizaciones de niños. Hace dos semanas se hospitalizaban por condición de COVID-19 del orden de 200 niños a la semana. Hoy día ese número es casi 600. En Estados Unidos casi se ha cuatruplicado el número de niños, estamos hablando de niños menores de 13 años en ambos casos, producto del desarrollo de los síntomas de COVID-19 generado por la dispersión comunitaria de la variante Omicron. Entonces ahí es donde tenemos que poner el foco, llamar a este casi 1.400.000, 1.500.000 personas que hoy día están rezagadas para que se coloquen su dosis de refuerzo. De esa manera bajamos la probabilidad de infección en la población y protegemos principalmente a quienes hoy día no han podido recibir su dosis completa, principalmente niños menores de seis años, que la mayoría recibió solo una dosis. Los niños menores de 13 años, entre 6 y 13 años, ya han recibido dos dosis. ¿Y por qué es tan importante protegerlos? Porque sabemos que Omicron tiene la capacidad de evitar la actividad inmune producida por las vacunas cuando se trata de una dosis o incluso cuando se trata de dos dosis. Y por eso es tan relevante llamar a la población a que se coloque la dosis de refuerzo, principalmente en este caso para proteger a nuestros niños, nuestros niños menores de 6 años, que la mayoría de ellos solo tienen una dosis en este minuto. A propósito de ese punto, Tomás, quiero tu opinión sobre un tema que ocurrió en la semana. El KBI recomendó al Ministerio de Salud la no obligatoriedad de la vacuna. En algún minuto se discutía algo que ya estaba sucediendo en Europa, en Estados Unidos, en distintos lugares del mundo, sobre si efectivamente mantener el carácter de voluntario. El KBI recomendó mantener ese punto, pero principalmente por el contexto de vacunación, lo que estamos hablando de cuánta gente ya ha sido vacunada y se está vacunando con la dosis de refuerzo. ¿Tú estás de acuerdo con esa medida, con esa postura? Mira, afortunadamente en Chile los movimientos antivacunas, los movimientos conspiracionistas, que de alguna manera proponen que esto es todo una planificación mundial, sin ningún tipo de antecedente técnico que lo respalde, no son tan fuertes como lo que está ocurriendo en Europa o en Estados Unidos. Recordemos que en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, solo el 69% de la población está completamente vacunada, lo cual no tiene mucho sentido dado que, entre otras cosas, en Inglaterra se produce la vacuna de AstraZeneca. Entonces estamos hablando de países del primer mundo que, producto de estos movimientos antivacunas, tienen, de alguna manera, cooptados a la población, al sistema sanitario, porque el gran impacto que ellos están teniendo tiene que ver principalmente con las bajas tasas de vacunación. Entonces, afortunadamente en Chile no tenemos una dispersión muy importante de estos movimientos. También tiene que ver con la actividad de los medios, con la actividad de los distintos grupos de científicos y científicas, la actividad de los médicos, del personal sanitario, que estamos activamente colocando la relevancia del proceso de vacunación. Entonces, lo que nos pasa hoy día es que, frente a una situación en la cual tenemos más de un 92% de la población vacunada y más, cerca de un 60% de la población con la dosis de refuerzo, yo estoy de acuerdo con lo que está proponiendo el CABI, porque más que ir a forzar a la población a vacunarse, hay que colocar los incentivos correctos, y por cierto que el paso de movilidad ha significado un incentivo muy correcto para que las personas se vacunen. Hay que convencerla. Por eso hay que volver a esta idea de que la vacunación es un acto de amor, no solo a sí mismo, sino también a los demás, a quienes hoy no se pueden vacunar. Ahora, ¿hay otros incentivos, crees tú, que se podrían aplicar para esto? Bueno, se han ensayado de todo tipo de incentivos a nivel mundial, hasta en India regalaban vacas, ¿no? Sí, claro. Difícilmente vamos a hacer algo por este estilo en Chile. Pero creo que hay que reforzar la idea de que, sobre todo hoy, en la situación que nos encontramos, hay que aprovechar de apretar este pequeño paso que nos queda todavía, ir sobre todo a este 1.400.000 personas que hoy día no tienen su dosis de refuerzo, hay que se pongan la dosis de refuerzo, hay que incentivar que esto no se trata finalmente de una decisión solo personal, porque mi libertad termina cuando la empieza del lado, y se resulta porque yo no me quiero vacunar, finalmente estoy poniendo en riesgo, por ejemplo, a mi hijo pequeño, porque todavía no has recibido las dos dosis o tampoco la dosis de refuerzo. Entonces, tengo que entender que no puedo pensar de manera egoísta, sino también tengo que pensar en proteger a los demás. Por lo tanto, yo creo que los incentivos están bien puestos en este minuto. Seguramente vamos a seguir viendo incentivos de la dirección correcta. El pase de movilidad está funcionando, vimos ya en los días previos al año nuevo la cantidad enorme de filas de personas que se están viendo vacunar. Entonces, creo que en ese sentido estamos yendo a la dirección correcta, y ahí los medios de comunicación también tienen un rol muy importante, sobre todo a la hora de reforzar la necesidad del proceso de vacunación. Claro, y es una enfermedad, Tomás, lo hemos comentado también tantas veces, que va en constante desarrollo, que se va conociendo más, que van pasando cosas bien sorprendentes. Por ejemplo, ahora estaba viendo una nota, no sé si la has visto, la comentamos obviamente, que dice, Israel detecta su primer caso de flurona, un contagio de COVID-19 y gripe a la vez. O sea, también esto se va de alguna manera en una mujer embarazada no vacunada. Este es el primer caso que se conoce ya científicamente hablando. ¿Cómo lo ves tú desde esta información? Sí, mira, bueno, de alguna manera es uno de los elefantes en la cocina, como dicen los gringos, la posibilidad de que dos personas, una persona concomitantemente, es decir, al mismo tiempo, adquiera no solamente la variante Delta y la variante Omicron, como han ocurrido casos reportados principalmente en España y en el norte de Europa, habitualmente en personas lamentablemente no vacunadas. Y en este caso, como tú también estás mencionando, la posibilidad de que una persona se contagie con dos virus, en este caso, un virus de la gripe y un virus de la COVID-19. No en todos los casos se va a producir el evento que nos preocupa a muchos de nosotros, que se llama la recombinación. Es decir, la posibilidad de que dos virus, que sean suficientemente cercanos para que su material genético sea compatible, se recombinen y salga una nueva variante. La fuente de nuevas variantes tiene que ver principalmente con cambios que se producen de manera azarosa en el material genético de los virus cuando están por un largo tiempo infectando a la persona. Con la adaptación del virus mismo más que una recombinación o recombinación con otro elemento, digamos. Pero también la recombinación es una fuente importante, muy preocupante de nuevas variantes. En años anteriores hemos estado preocupados por las gripes aviares, y estas gripes aviares son virus zoonóticos, es decir, provienen de los animales, en este caso de aves, y que por cambios en el material genético que se produce en el virus, porque una vez que están un largo periodo de tiempo infectando a una gran población de individuos, como en este caso las aves, pueden ocurrir cambios por una cuestión del azar, y que estos cambios le permitan a los virus saltar a las personas. Aquí pasa algo parecido. Estamos enfrentando nuevas variantes, productos, esta enorme prevalencia que ha ocurrido en otros países y en el mundo, vamos a seguir enfrentando nuevas variantes. Y siempre existe la posibilidad de que por recombinación, en este caso, por ejemplo, entre Delta y Omicron, o entre SARS-CoV-2 y el virus de la gripe, puedan eventualmente emerger nuevas variantes. Ese es el gran peligro que nos enfrentamos cuando no somos capaces de llevar la vacunación a un punto tal. Y aquí también es muy importante mencionarlo, que no solamente estos problemas globales tenemos que atacarlos desde un punto de vista local, sino también desde el punto de vista global. No sacamos nada con tener el 100% de la población vacunada, si es que hay países como África que tienen un 5% de vacunación. Y ese punto, por ejemplo, pongamos el caso de Omicron en la evidencia que se tiene hasta ahora, porque recordemos, esto tiene todo un proceso científico, de modelamiento científico, de lo empírico, digamos. Muchos decían, bueno, nació Omicron en Sudáfrica. Eso todavía no está claro, pero se habla de que los primeros casos confirmados venían de ahí. Y uno decía, ¿por qué? Bueno, en África no es primera vez. De hecho, ha pasado durante muchos años que, con vacunaciones muy bajas, es un caldo de cultivo para que los virus vayan adaptándose y encontrando personas que no están vacunadas finalmente, que se enferman y van generando estas variantes. O sea, aquí hay un tema no solamente local, sino global, que ha apuntado muchas veces en la Organización Mundial de la Salud con respecto al acceso a todos de las vacunas. Eso es muy cierto. La OMS en algún minuto usa un ejemplo diciendo, no sacamos nada con darle salvavidas a las personas que ya tienen salvavidas, ¿no? Y hay que darle salvavidas a todo el mundo cuando un barco es segundo. Aquí pasa algo parecido. Cuando nos enfrentamos a la inequidad enorme que estamos viendo en la entrega de vacunas a nivel mundial, inevitablemente nos vamos a ver enfrentados a nuevas variantes. Una fuente de variantes ya la discutimos. Grandes poblaciones de personas infectadas por mucho tiempo. Una segunda fuente de variantes, también la conversamos, esta posibilidad de recombinación entre dos virus suficientemente cercanos que infectan a una persona. Y hay una tercera que también es muy relevante y es que personas inmunodeprimidas, personas que tienen un cáncer o que están pasando por una enfermedad inmunitaria grave o que están siendo trasplantadas o que han sufrido un trasplante y que están inmunodeprimidas, pueden nuevamente también generar nuevas variantes. Entonces tenemos al menos tres fuentes de nuevas variantes muy importantes que tenemos que tratar como un problema global y por lo tanto la entrega de vacunas, la posibilidad de vacunarse a nivel mundial tiene que ser un problema que debemos enfrentar todos los países de manera conjunta porque no sacamos nada nuevamente con estar completamente vacunados en Chile o con una alta tasa de vacunación. Si tenemos países que no tienen acceso a vacunas desde lugares donde podrían eventualmente emerger nuevas variantes que podrían poner en jaque a la sociedad tal como ha ocurrido hasta el mínimo. Tomás Pérez Sacles, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengas un excelente domingo. Un abrazo. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!